Querida Antonio, yo quiero en nombre de la ciudad de Palmeya, con este reporte tan precioso que tenemos en la Chiapa, darte la gracia desde el corazón. Porque la verdad es que ha sido auténtico, compartir contigo, también con tu familia, que no sabes lo que tal y roberte, le ando, con tu madre, que tanto ha significado, que tanto ha querido, de esta Palmeya. La verdad es que tú has sido una persona que se ha volcado en cuerpo, en alma. No solamente has sido un director espiritual de esta Palmeya, sino también desde el Ayuntamiento, donde tenemos que dar las gracias, que has sido una persona colaboradora al 100% para mejorar en todo y en cada uno de los aspectos. Por lo tanto, todos los que hemos estado aquí contigo, le queremos dar las gracias y decirte que siempre estarás en nuestro corazón. Yo desde aquí, yo sé lo que es que estés trabajando en cuerpo y alma y que de pronto ya no lo estés. En este caso ha sido lo mismo el que te encomienda una tarea de mucha responsabilidad. Seguro que lo harás y estarás a la altura como lo has estado aquí. Pero vas a seguir en tu corazón, vas a seguir estando con nosotros. Y yo creo que cuando uno deja esa huella, al final se recuerda en cada uno de los aspectos que tú aquí has juntado. Tienes a tus feligreses, tienes a tu coro, a este coro maravilloso, Sierra Blanca. Tienes a tantas personas que te van a creer y te van a seguir. Y yo espero que sigas teniendo un recuerdo muy especial. Y yo en nombre de Marbella te voy a dar esta pluma para que no se te ocurra perderla. Como es tan bonita que nadie tenga la tentación porque espero que te acompañe siempre. Que siempre que tengas que firmar algo importante, que tengas que escribir una carta tan bonita como la que has hecho. Que tengas que dar esa nota cuando en cada homilía, cada domingo tengas que llevarlo a cabo. Que te acuerdes de la charla, que te acuerdes de Marbella y que te acuerdes del recuerdo imborrable que aquí les. Enhorabuena, mil gracias y no tiene ningún problema. Muchas gracias.